Hey mi gente, la página HBN TV, tu servidor Wesler, gracias por estar ahí, gracias por estar presente. Hoy vamos a hacer una pequeña convocatoria a mi grupo de WhatsApp de HBN TV, que son choferes de Uber, y vamos a estar presentando cómo está el mapa días antes del festival de la calle San Sebastián, mi gente. Vamos allá. Ya como todos saben, el 19 y el 22, hasta el 22 de enero, se va a estar celebrando las calles de San Sebastián, después de tres años, y entonces nosotros los choferes de Uber, pues hemos, bueno, tenemos exclusividad, como muchos saben, nos tenemos que bajar un poquito con lo que es el tapón, y pues mi trabajo es el siguiente, que es de enseñarles a ustedes, que dónde es que realmente se pide Uber al salir de la actividad, del festival, ¿verdad? Yo les aconsejo que vayan a Bahía Urbana, donde está el caballito de mar, allí pidan Uber, ¿ok? Ahora, yo tengo la tableta ya ready. Antes que nada, así está el mapa en estos momentos, ¿verdad? Esto, Lemuel fue el quien tiró el mapa. Vamos a entrar a Uber para ver cómo es que está el mapa, según el visual diurno. Vamos aquí, vamos a ocultar esto, que esto no hace falta. Esto, vamos a ocultar esto. Bueno, el mapa no presenta por ahora que tiene dinámica. Ya aparecieron las dinámicas. San Juan, ¿cómo está San Juan? A dos dólares cincuenta. Se está pintando bastante bien. El aeropuerto a cinco dólares, cuatro dólares. Ok. Voy a estar llamando ahora al grupo de WhatsApp para ver si responden. Aquí no. Esto es al azar. Vamos a estar preguntándoles cómo está, cómo está la calle, cómo está San Juan, cómo pinta las calles, cómo están bregando con los bloqueos de calle, la dinámica de las personas. Vamos a llamar a Bernie, que siempre es una persona que responde siempre. Bernie, contesta. Acuérdense que este es el grupo de WhatsApp. Aquí cada cual se trabaja a su turno. Aquí trabajan el tiempo que ellos quieran. Esto, si él no contesta es porque no está trabajando y ya esté en su tiempo libre. Lo más seguro está en su tiempo libre. Vamos a llamar a otra persona. Nunca le colgué. Vamos aquí. Ok. Vamos a hacer otra llamada, a ver si alguien me contesta. Llamada grupal. Vamos allá a llamar a alguien que esté trabajando ahora mismo. Vamos a llamar a Ángel Maldonado a ver cómo, cómo, cómo pinta la calle. Ángel. Dime, Jose, cómo estamos. Saludos, mi hermano. Me alegro que estés bien. Estamos bien aquí. Estoy grabando y lo que quiero saber si has trabajado en estos días. Pues mira, en esto, esta semana, la semana pasada que fue despedida, este, trabajé varios días en la semana, pero ya despedida no, no trabajé. Ahora, ¿cómo tú ves lo de las calles San Sebastián? ¿Cómo has trabajado el feedback de las personas, el feedback de los oficiales? ¿Si has tenido alguna interacción o cómo te has visto las calles, el proceso de cómo están trabajando las calles? Pues mira, Jose, te dejo saber que en realidad, como yo te había mencionado, ¿verdad? Que esto no es mi trabajo a tiempo completo, pero yo que trabajo frente al mismo, ¿cómo se llama? La Valdoriotti. Sí. He visto cómo el tapón ha sido descomunal. De hecho, he visto gente brincando la, ¿verdad? La valla. La azotea, ¿no? La valla, sí, sí. Guau. O sea, porque el tapón es bien descomunal. ¿Qué pasa? Que en esta semana, pues yo, la decisión mía, ¿verdad? También leyendo el chat. Y eso, pues fue también, pues, mira, quedarme sin trabajar y siguiendo haciendo mi trabajo acá normal, ¿verdad? Que me coge bastante tiempo. Ok. Como, pero ya, sí, pero ya por lo menos para la semana que viene, que ya todo vuelve un poco a la normalidad. No te quieren meter en el Revolu de la San Sebastián, ¿ah? No. Yo sé que es como en despedida, que ustedes ya, yo vi, yo leí todo, lo leí todo, estuvo bien. Este, y me alegro por ustedes, porque como yo sé que ustedes están a tiempo completo, obviamente, y que de ahí, es que, ¿verdad? Este, pues tienen, sufragan sus gastos. Sí, es nuestro ingreso. Claro, yo por lo menos, pues, como tengo mi, mi trabajo, como yo te había mencionado al principio, eh, a tiempo completo, y esto, pues, lo cogí como, te diría que desde que yo hice el comentario, que no me atrevía, este, eh, eh, que lo comenté, eh, para que no te lo digas, eh, que lo comenté uno de tus videos, pues mira, de verdad que, que me, me juzgué, o sea, me juzgué en el sentido, eh, porque yo lo tomo de esta manera, yo digo, voy a pasear. Sí, sí. O sea, el irme a, el irme a hacer Uber, para mí ahora mismo, es como. Una terapia. Voy a, voy a pasear. Sí, o sea, mi mamá me dice, por ejemplo, yo digo, con mi mamá me dice, pero tú no tienes la necesidad de, de hacerlo. Yo le digo, bueno, pero estar metido en mi casa, haciendo nada, viendo Netflix, ya estoy cansado de Netflix, pues mira, me voy por allá a pasear. Dice, sí, pero es peligroso, y es peligroso en todos lados. Eso es así. Eh, pero sí, sí, ya por lo menos, yo sé que ustedes, pues, se fijan una cuota, yo también, pues, me fijé la mía, ¿verdad? Este, para, por lo menos, dentro de ese ir a pasear, pues que, pues, me ayude por lo menos con el pago de la guagua. Ay, sí, esos son ingresos pasivos que, que uno, que uno los tiene ahí, en tu caso. Claro, 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 y entonces, pues, sí, honestamente, en cuanto a lo de la fiesta de San Sebastián, pues, le cogí miedo, porque nosotros tenemos siempre lo de la placita. Eso es un cuco. Que sabemos, pues, que eso es la noche. Es un cuco, la, la San Sebastián es un cuco. Sí, exacto. Y entonces, pues, por ello, pues, yo tomé la decisión de eso mismo, de, pues, este, aguantarme y, obviamente, he leído todo lo, lo, lo que ustedes postean, los muchachos. Sí. Y las muchachas. Sí. Este, pero esa ha sido la razón en realidad. Las personas que te escuchan y están aquí viendo el video de, que voy a estar, que estoy realizando ahora mismo con esta llamada, ¿qué lugar tú les recomendarías para que, al salir de la fiesta de la calle de San Sebastián, pidan Uber? Pues, mira, yo te soy honesto, este, Joseph, básicamente, como yo te mencioné en un principio, cuando vi tu primer, ¿sabes qué? Hice tu, mi comentario en uno de tus videos. Sí. Y que me animó a, 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 ¿verdad? A tomar, a, a tomar el paso. Eso es así. Yo, en realidad, si tú supieras que, como yo te dije, yo de ti, de ti he aprendido lo que, lo que sea hasta hoy, hoy día, igual que de otros, otros compañeros. Amén, por eso. Pero, ¿verdad? Que yo los escupo. Exacto. Pero, decirte en específico, pues, mira, de verdad, que como, o sea, no tengo un lugar en específico para, para poderte definir, igual que a los compañeros. Yo, por lo menos, les tengo las recomendaciones de Plaza Colón y Valle Urbana, que son los lugares así, que tienen un yutor fácil de salir de San Juan. Porque, mira, ahora mismo, Joseph, una de las situaciones que tenemos es que, por ejemplo, en Sagrado Corazón, allá en Santurce, nosotros tenemos ese estacionamiento y allí no los alquilaron. Pero, ¿qué pasa? Que bloquearon todo, o sea, a nivel de que la policía, hasta personas mayores, no dejaron ir a un, a una, algo que, que de allí se estacionan para ir a alguna clínica. Ok. Y, si, si eso es allí, yo no me quiero imaginar cuando, cuando, en el evento. ¿Eso se los alquilaron a quién? Tú me dices que lo alquilaron, que lo alquilaron a ustedes. Ah, ok. El estacionamiento se lo alquilaron a la compañía que yo trabajo. Este, y entonces, pues, ya, desde ya, ya ellos tienen una carpa grandísima allí, porque de allí ellos van a partir hacia, no sé si son en Guagua, entiendo que sí, eso fue lo que escuché en la reunión, van a estar, los van a estar llevando hasta allá. Obviamente, les van a cobrar, etcétera. Sí. Pero ese es uno de los, de los, de los, ¿verdad?, de los puntos. Ok. Y tienen aquello bloqueado completamente. Wow. Bueno, Ángel, voy a culminar la llamada aquí, voy a, voy a seguir llamando a los muchachos para, por lo menos, tener diferentes opiniones y diferentes historias. Ángel, gracias por la llamada, gracias por aceptar esta llamada. Dios te bendiga y siempre gracias por estar en mi chat, gracias por, por respetar, respetarse unos a los otros y vamos para adelante, Ángel. Gracias a ti, Joseph, verdaderamente por darme la oportunidad de pertenecer a este grupo en el chat y de igual manera de poder nutrirme de esos videos que, ¿verdad?, que postea ahí consecuentemente. Así que te felicito también a ti. Gracias, mi santo. Nos comunicamos. Dios te bendiga. Cuídese. Amén. Ese era Ángel, uno de los choferes de Google de mi grupo. Y como ya ustedes saben, ya ustedes ven, estos son los efectos que causan uno trabajar esta plataforma y dar esos tips y esos consejos a los choferes de Uber. Voy a hacer otra llamada. Vamos a seguir llamando aquí. Vamos a ver si Cristian vive en Dorado. Esto, déjame llamarlo. Yo sé que de ahí ya de Dorado van a bajar para acá, para San Juan. Siempre y cuando lo coja, aquí sabemos que los choferes de Uber se conectan en el horario que ellos quieran y no es obligado que estén contestando llamadas en su tiempo libre. Pero hacemos lo posible. Hey, no lo va a coger. Tiene que estar ocupado. No pasa nada. Seguimos tratando otra persona. Vamos a comunicarnos con Cristian. Puede ser que también que estén trabajando y tengan clientes montados en el vehículo y pues respetar el espacio del cliente, pues no contestan la llamada. Cristian Detailing. No, lo más seguro no lo voy a coger. Seguimos. Cristian. Ajá. Vamos a ver si esto... Emanuel, ¿quién es? Vamos a llamar a la persona que es un Uber. Lemuel. Vamos a llamarla a Lemuel. Lemuel tiene que estar en la calle. Están todos ocupados. Están haciendo chavos, ¿ah? Lemuel, ¿están todos ocupados haciendo chavos, ah? ¡Illa, rayos! Ah, ya has hecho. No, no he empezado, no he empezado. ¿No has empezado todavía? No, todavía no he empezado. Lemuel, ¿trabajaste ayer? No, mano, ayer no pude trabajar. Trabajé el lunes, pero ayer no me fui. Ok, te pregunto. La dinámica de San Juan, la dinámica de lo que es la calle San Sebastián, ¿cómo tú has visto que han trabajado las calles? ¿Cómo no nos incluyeron a nosotros en lo que es la logística del manejo de las personas, ¿verdad? De los turistas y los locales hacia viejo San Juan. ¿Cómo te has visto ese rato? Triste. Triste por demás, ¿verdad? Porque nosotros somos transportistas. Se ve la injusticia que tienen hacia nosotros. Ya están empezando a cerrar todas las calles. Ya están casi todas las calles cerradas. Por eso es que la dinámica de San Juan está subiendo bastante. Pero ese comunicado de que los Google vamos a tener el carril igual que el tránsito local, es un poquito triste porque somos la primera opción. Nosotros somos la primera opción para que la gente se mueva. Y dejarnos a un lado se ve la mala fe, ¿entiendes? Eso es así. Se ve la mala fe del gobierno porque esto no es más nada. Esto es como Google tiene un portavoz fuerte en Puerto Rico, pues el gobierno va a ellos primero. Y nosotros, pues, por un lado. Se las ha hecho difícil reconocer. Como queramos trabajar. Eso es lo de menos. El monstruo, oye, de ahora te lo digo, las calles de San Sebastián para los transportistas, choferes de Google especialmente, ese es el monstruo de nosotros, ¿oíste? Pero esto es sin miedo. Por ahí para abajo, vamos a coger los clientes y cada cliente que uno coja, siempre decirle que si vas a salir de la actividad, no pidas jugar ahí adentro, pídelo en Bahía Urbana o Plaza Colón. Exacto. No, esa dinámica se va a disparar para las calles porque como la gente, pues, no todo el mundo lo entiende, todo el mundo va a empezar a pedir desde allá arriba y no vamos a poder llegar allá arriba. Está demasiado, es muy difícil. La dinámica va a subir, se le va a hacer los viajes más caros y entonces, pues, nosotros no podemos hacer más nada, nosotros vamos a seguir haciendo el servicio. Si ellos hacen las cosas como son, la dinámica no va a estar tan alta. Exacto. Es una realidad. Lemuel, gracias por la llamada. Esto, estoy grabando para el canal. Esto, nada, nos veremos en la calle, cualquier cosita, vamos a estar en el chat superactivo. Y, hermano, Lemuel, que Dios te bendiga y hacer dinero por ahí para abajo. Igual para ti, papá, te cuida. Buenas tardes. Gracias. Dale. Ahí era Lemuel. Vamos a llamar a Héctor, que él estoy ahí, notificó en el chat que nos fuimos. Eso quiere decir que está activo, trabajando. Héctor, otro chofer de Google de mi chat. Es un chat que sigue creciendo. Se siguen sumando los choferes de Google en mi chat. Gracias por los videos que estamos haciendo. Héctor. Estamos trabajando, estamos trabajando. Estoy trabajando, grosso. Cuéntame. ¿Andas con clientes? No, lo pago dejo. Ok. Rapidito, Héctor. ¿Cómo te has visto San Juan? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto San Juan? ¿Cómo has visto las calles? ¿Cómo está la gente reaccionando a esto de las calles de Sebastián? Pues mira, estaba hablando ahora mismo con un pasajero que trabaja en el Dío San Juan. Me estaba diciendo eso mismo. Entiende que va a ser un revoludo de la entrada que van a tener para llegar al Dío San Juan. Sí. Que no sabe cómo lo van a hacer. El trabajo en un hotel. O sea, que lo tiene complicado eso. Sí, pero que nada. Que va a tener que llegar temprano. Cada chofer que nosotros, cada cliente que nosotros tengamos en el carro, notificarle que cuando salga de las calles de San Sebastián, que siempre pida Google en Plaza Colón o en Bahía Urbana, que yo creo que va a ser lo mejor. Bueno, Héctor, gracias por la llamada. Yo te bendiga, que te vaya bien y te deseo lo mejor. Sí, Jorge. Gracias. Ese era Héctor. Vamos a intentar otra llamada. Vamos a intentar. Vamos a llamar a una chica. Vamos a llamar a una chica, que es una de las que trabaja de noche. Keila. Vamos a llamarla a Keila. Keila. Espérate, que no te veo. ¿Estás trabajando? Dígame. No, estoy en casa. Keila, ¿cómo has visto la dinámica de las calles de San Sebastián? El trato a lo que no nos incluyeron en lo que es los carriles exclusivos. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué pasó ahí? Yo lo veo mal, por verdad, porque a la hora de cuando ellos quieren bajar a la gente, ellos vienen y ahí dejan pasar a los Uber. Y yo creo que el trato debería ser igual, porque somos transportistas y pegamos un seguro en la comisión como los taxistas. Obvio, ellos pagan más que nosotros, pero como quiera, estamos haciendo parte del mismo ejercicio que ellos hacen. Y siempre hay preferencia entre los taxistas y los Uber. Eso es así. Encuentro que eso está muy mal. A mí me parece que no nos tomaron en consideración, porque además de los taxis, nosotros somos una de las mayores opciones principales para los clientes de Uber. Y bueno, nosotros vamos hasta ahora mismo con el mismo carril que las personas normales. Y eso va a ser el tapón, eso va a ser el tapón de la vida. Un verdadero monstruo, como digo yo. Eso es cierto. Las calles trancadas. Y créeme que se va a hacer dinero por dentro y por fuera, pero yo te voy a ser bien sincera. Si yo veo que la cosa está bien mala para allá adentro, allí ni voy a mirar. ¿Verdad? Prefiero quedarme afuera. Claro. Eso es así. Si el dinero lo van a hacer como queda, adentro, afuera. Eso es así. Porque los que estén pillados allá, necesitan otros acá. Y también en Guaynabo se va a estar celebrando el venezolano, uno de los influencers. En Caguas, en Caguas también. En Caguas también se va a ver las actividades por todos lados. Eso es así. Bueno, Keila, gracias por la llamada. Esto es para la página HVN TV. Gracias por tu participación. Y al momento que vayas a salir para la calle, que hagas mucho dinero. Y con Dios por delante, a romper carretera, como dice Keila. A romper carretera, es lo que vamos. Estamos bien. No te lo aseguro yo. Nos vemos. Dale, mi amor. Bye. Esa era Keila. Esa era Keila. Vamos con otra llamadita de la chica. Hay una chica que siempre trabaja de noche. Esto, ¿dónde yo la puedo? Mira, aquí Nicole. Vamos a llamar a Nicole. A ver si contesta. Ella tiene una bebé. Y puede ser que esté atendiendo a su hija en estos momentos. Si yo, pues llamamos a Lore. Nicole. Puede ser que lo coja. Puede ser que no. Yo creo que es la primera llamada que le hago. No, no lo va a coger. Tiene que estar atendiendo a su hija. Vamos a intentar a llamar a Lore. A la señorita Lore. Vamos aquí. Tenemos a Lore. No lo va a coger. No lo va a coger. No. Tiene que estar ocupada. Sí, porque el hijo de ella tenía práctica también hoy. Los sucios tenían práctica. Nada. Así está el mapa. Así está la calle. ¿Qué nos escribió Bernie? Dímelo, yo sé qué fue. ¿Qué pasó? Estaba yo. Estoy saliendo de trabajo. Dímelo. Ah, no. Era que te estaba llamando para tener una conversación para el canal. Y nada. Esto. Quería saber tu opinión sobre las calles de San Sebastián. Y el protocolo. El modo operandi que tienen con lo que es el transporte público. Ahí, Lore, te llamo en un par de minutos. Ok. Buen provecho, Lore. Buen provecho. Estoy llamándote para saber y escuchar tu opinión sobre el protocolo, el modo operandi, de la manera como nos han tratado con esto del transporte público aquí en Puerto Rico durante el festival de la calle de San Sebastián. Dale, cualquiera, dale, dale. Estoy dispuesto. Vamos, por arriba. Buen provecho. Berni, saludo. Epa, saludo. Te escuchas bien, te escuchas bien, como si tuviese levantado ahora, como si estuviese bien esparrachado. No, papi, que estaba, me pegó las nociones de ahí, la taqué y la tiré de ahí otra vez. Anda pa'l cara. Bueno, ni nada. Yo lo que yo no sabía. El frío que hubo anoche. El frío anoche, muchachos, de estos días. El frío, pues, hubo un frío anoche, pero bien fuerte. Y entonces, pues, como si ese frío ahí, que me taparon las tofosas nasales. Yo dormí sin aire. Y yo dije, espérate, espérate. Ah, exacto. No dormí bien, no dormí bien. Y yo lo que hice fue, hoy en la mañana, farmacia, medicamentos de cáncer, hice lo que hacen los otorrinos laryngólogos. Yo hice la nariz con la de estos nasales, con los medicamentos nasales, para abrir, porque si no, ya tú sabes, iré a la playa. Y todo. Y ya me siento mejor. Qué bueno. Mira, lo que quiero saber es cómo has visto las calles, el feedback de la gente cuando tú los montas, que les dice lo de las calles de San Sebastián, que se van a celebrar. Y la dinámica de la logística, pues, de los carriles exclusivos, que no nos incluyeron a nosotros. Mira, papi, desde que tenemos un gusto y razón, yo tenía por ahí un viejito. Hace mucho tiempo, hace como tres años atrás, creo cuatro años atrás, que me vengo a ver en el recortatorio, que hicieron una cosa, como que una logística. Un momentito. Una logística, en el momento, me imagino, de... En el momento, sí, hubo una logística, y ahora era por debajo, por debajo del área del muelle. Se dejaba allí por Capitolio Plaza, daban la vuelta y ya, te iba. Y te iba. Pero el problema era que la conexión vehicular que había, no se contiene. O sea, fue al descontrol, porque en Bahía Urbana, ahí estaban las guaguas, que son las de Tatito, las Soner, las Chartercoach, todo eso era la leña de los que iban del Irán, vicio sagrado. Más vengan a ser el vehículo popular, más vengan a ser los taxistas, porque tenían arriba y abajo. Entonces, el flujo vehicular regular, era bien difícil de que los policías tuvieran el control, porque eso va a ser un descontrol como quiera. Eso es así. Tú quieres que los clientes de Google trabajen, presentar un carnet de Google, y la aplicación... El teléfono, el teléfono. Presentar el teléfono, mira, tengo un cliente aquí, y vengo a buscarlo. Y ya, eso es un stop-out. Como se hacía anteriormente, que tenemos un stop-out en plan, de acuerdo, de acuerdo, el 6-8-8-8-6, el primer stop-out en Plaza de las Américas. Yo trabajé el último festival, y fue un problemita, fue un problemita, fue un monstruo. Hubo un stop-out y un stand, y un stand en Plaza de las Américas. Cuando la gente, el que había UV, lo cogía hacia la línea, en el área de, donde era la parada de Guagua, tenían un personal de Uber, con turistas y todo, una cosa espectacular, lo prendía, salías a tu irla lista, ok, fulano, y así te llamaban y lo recogías. Pero cada día, cada día eso iba para atrás. Aquí no, aquí no, la logística de la policía, de la policía municipal, y la de Puerto Rico, con San Juan, es un problema, y no, no bregan. ¿Verdad? Bueno, esperemos que este mostrito, de lo que es la calle San Sebastián, pues, podamos trabajar bien, yo voy a estar bien pendiente. Pero fíjate, va a haber más Sanz en otros lados, o sea que, va a haber la de Concataño, va a haber unos enguaynados, va a haber en otros sitios, que a lo mejor, la gente dice que, de para ir para allá, mejor me quedo por acá. Eso es verdad. Va a haber chavos en la calle, mucho dinero en la calle, va a haber mucho movimiento. Sí, hay mucho movimiento. Nada, yo voy a estar bien pendiente, porque esta va a ser la primera convocatoria, vamos a estar haciendo convocatorias hasta el domingo, y hablar sobre las situaciones que estén pasando en la calle de la San Sebastián, y cómo les ha ido estos tres días, estos cuatro días, perdón, estos cinco días, con tanto hoy, hasta el domingo, vamos a estar haciendo convocatorias, aquí en el canal, y los voy a estar llamando a ustedes, para saber su opinión, cómo le han ido. ¿Qué te parece? Nada, yo tendría que tirar un par de videos por ahí, y random, para que vean cómo está la convocatoria, sí, importante para irlo subiendo aquí, y la gente vaya viendo cómo va la cosa. Bernie, gracias, Dios te bendiga, que la pases bien hoy, y que hagas mucho dinero. Vale, papito. Dios te bendiga, bye. Ahí lo tiene mi gente, esa es parte de mi grupo de WhatsApp, vamos a estar haciendo convocatorias, en la semana, para tratar de cubrir, y ustedes tengan esa información, de cómo nos ha ido a nosotros los choferes de Google, en la calle San Sebastián. Miren, esto es todo por hoy, esta es la página HBN TV, Dios me los bendiga, suscríbete, dale like, y comparte, que es de gratis. Chequeamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!